Es la calle Chicotencal de la colonia Las Ánimas en la capital, específicamente en el departamento número 2 de este edificio que usted observa a cuadro, donde hace unos momentos es ubicada con una herida a la altura del vientre y en la sala, boca abajo, una mujer identificada como Lina N, de 54 años de edad, la que fue atendida por paramédicos de la Benemérita Cruz Roja a bordo de la 770, quienes atienden el reporte al 911 y decretan que la fémina carecía de signos vitales, por lo que se hace de conocimiento a la autoridad correspondiente para que lleve a cabo la dirigencia ministerial de retiro del cuerpo en el lugar, se sabe, fue asegurado un vehículo de color negro y una persona por sospecha de verse involucrado en este hecho probable de ilícito de carácter doloso.